Delia, bienvenida a Córdoba primero. Gracias, muchas gracias. Nunca más unidos aquí, sobre todo en esta obra, el arte y la moda. Algo que vos iniciaste hace muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo hace? En el 65 comenzaste más o menos con esto, ¿no? Mira, lo de la moda, para mí son dos manifestaciones diferentes, ¿no? Pero lo de la moda, en realidad, el interés por la moda lo inicié desde que era una niñita, muy pequeña, y mi papá, que tenía recorridos de diarios y revistas, hacía llegar a casa todas las revistas y yo me las comía. ¿El distribuidor de diarios, tu padre? Sí. Así que yo hacía que llegara, que veía todas esas imágenes y me enloquecía. Me enamoraba totalmente de lo que pasaba ahí. Y por eso en los años 60, ya en pareja con Pablo Mesejean, decidimos, dije, me parece que nosotros tenemos que trabajar como artistas, con toda la libertad de poder hacer con lo que queramos. No importa el medio con el cual trabajamos. Y así fue como lo hicimos y parece que lo hacíamos muy bien, porque tuvimos un éxito increíble afuera. No, sin duda. Fuiste tapa de Vogue y estuviste 5 años nada más y nada menos que en esa revista. Y después muchas publicaciones internacionales. Muchas publicaciones internacionales. Y yo estoy siempre muy cerca. Es decir, me interesa, por ejemplo, en este momento estoy haciendo muchas instalaciones, siempre utilizando esculturas blandas, utilizando la tela. Es como un volver otra vez. Yo no hago moda. Pero es como un volver. Es decir, a mí el trabajo con la tela, el material, la cosa blanda, me gusta mucho. También me gusta el color, me gusta, es decir, todo lo que se acerca, todo lo que se acerca a la cosa táctil, ¿no? Delia, el mundo ha cambiado mucho desde el momento que vos te casaste con Pablo y comenzaron a transitar en Nueva York, París, Londres. Y de golpe, la vida de un artista se ve un poco compelida por esta situación terrible que está viviendo el mundo. Vos vivís en este momento entre Buenos Aires y París. Y hay hechos que nos conmocionan, tanto en Buenos Aires como en París. ¿Cómo ves todo esto? Desde el punto de vista de un artista. Futuro volátil. Futuro incierto. Y bueno, como yo digo, me río también porque digo, todos los futuros son inciertos. Así que, y lo veo, los cambios, me parece que desde el momento que yo te estoy hablando ya hay un cambio, va a haber cambios, cambios, cambios. El tiempo va pasando. Me parece que tenemos que, no te puedo decir, podemos, quizás nosotros, te incluyo, nosotros podemos verlo de otra manera. Los que lo viven sin ningún problema es la gente joven, están ahí. Nosotros tenemos la desgracia o la suerte de poder ver esto mirando también para atrás. Y eso también es interesante. Pero yo no pienso mucho en qué pasa, ¿no? Y diste un mundo interior y lo reflejas en tus obras. Me duele mucho lo que está pasando. Ahora, por ejemplo, con lo que está pasando con la mujer. Que me parece fantástico lo que el movimiento que se está formando en el mundo entero y que está pasando acá también, con nosotros proponemos y otros grupos que se están armando. Me parece que las cosas están cambiando y es fantástico que cambien. Es decir, hay un gran, gran cambio y no lo vamos quizás a ver muy rápidamente. Quizás el mundo se ha vuelto más político, digamos. Yo no soy una persona política, pero sí, como artista, sí soy política. Quizás el cambio, quizás las cosas que están pasando van a hacer que la gente reflexione un poco más. Sí, ojalá que sea así porque si no el mundo va a estallar y eso sería lo peor que podría llegar a suceder. Y la última pregunta que tengo que hacerte va un poco más a la frivolidad. Porque se relaciona directamente con la moda que vos la has observado siempre muy cerca. ¿Hay un límite entre lo atrevido, lo nuevo y lo ridículo? Bueno, lo ridículo no existe. ¿Para vos no existe lo ridículo? No, es decir, no conozco esa palabra. Como tampoco lo elegante. Esos tres. Lo opuesto que la gente puede pensar. Eso es ridículo y esto es bueno porque es elegante. Por eso tengo la pregunta. Es decir, yo no lo veo. ¿Qué otras dos cosas me preguntaste? ¿Ridículo? Claro. Si hay un límite entre lo nuevo, lo extravagante, lo novedoso y lo ridículo. Esa era la pregunta. No. Para mí ridículo no existe. No hay nada que sea ridículo. Y lo nuevo, es difícil decir que es lo nuevo. Porque muchas veces parece como si hubieran hurgado en el arcón de los recuerdos, fueron abajo y sacaron algo y de golpe es lo que se llama moda, es decir, lo que se usa. Bueno, eso se hace siempre. Es decir, siempre se está mirando. Yo digo siempre que hay que mirar atrás para poder hacer ahora y poder entender el futuro también. Poder entender lo que pasa ahora y entender el futuro. Hay que mirar siempre atrás. Eso es cultura. No es que hay que mirar atrás para copiar, ni mirar atrás porque lo pasado era mejor. Yo no creo en eso. Pero sí creo que hay que mirar atrás para el conocimiento, para saber. Claro, porque nosotros somos lo que fuimos. Así que me parece que la palabra ridículo no existe. Muy buena definición. Seamos ridículos. Gracias, Daría. Gracias a vos.